Música Muy buenas locuras, ¿cómo están todos? Hoy me vine para Costanera Norte, en Costa Salviero Jueves, vamos a ver si sale algo El día está espectacular Sí, hoy creo que vamos a tener Un buen pique, moviendo locuras Música 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 Bueno, tenemos el martillo Música 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 marinado, vamos todavía, empezamos excelente bobita bobita vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos 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 Una huida, una actividad. Los agres suelen pasar. Vicente te Susan. Por favor pilipe la línea inicial. Pственero al 20 grados demasiado cap 99, pero no además cuando el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.